entonces por favor pero si me vino a pegar una piña solo lo insulté está bien no le pegué rey bueno más cuidado tranquilidad está todo bien muchachos somos todos amigos o no somos todos amigos acá no bueno me chupa un huevo última vez por favor obvio obvio está todo bien el tranquilo johnson es mi apodo usted tranquilo yo nervioso upa que onda el volador este ahora cuando lo vea solo le voy a meter un re arrebata pasa que esos son todos los amarillos me van a hacer cagar porque está en el rol de amarillo me van a hacer pollo no amigo me tiró el gorrito de aníbal fachada señorita alguien sabe si acá hay un vestidor no no me la conté no un quita ropa a ver a ver a ver a dónde a dónde una pileta bro que te quita la ropa y te tire no pero yo porque se me buggeo algo yo tenía un trash y se me salió entendés y me lo quiero poner de nuevo va a tener que irte bro a una tiendita allí vamos de ruta que a dónde a dónde hay una tiendita todo tranquilo tengo una en la esquina tengo una en la esquina tengo mala noticia está medio lejos me parece la tiendita la viste como dice que le va nona todo tranquilo en cuero pasa que mira 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 si me pongo la si me pongo bueno me pasó lo mismo que a la señora ahora la señora no se puede ponerse otra ropa me pasó lo mismo doña mire 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 si me cambio de ropa lo que me pongo mire lo que me pongo doña si me cambio de ropa póngase los pantalones ahora mejor concha de tu madre loco mira en la bro no te cante los pantalones o son pelo son un pelo compañero un pelo muy fechero me gusta varónil vio viene ahí viene ahí tipo rudo todavía papi no y ahora viejita no ustedes dos en serio con quien hacen linda pareja no no como camino no no están jugando a la mancha me uno señorita tengo que abrir la puerta hola edy como están ah que hace bueno upa 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 no sabes si hay un vestidor por acá adentro no chicos no hay vestidores no me la conté mirá como me he visto se me buggeo algo y mirá como me he visto si me pongo el traje que es buggear no hay una tienda acá cerca como se dice buggear sin decir buggear se me toqueo se me toqueo un bug mirá claro si si ya se si si ya te vi en la madruga de mi concha de la lola loco la concha de la lola ajá 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 hoy la madruga no 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 era concha no 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 pará gobir pará tranquila 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 somos todos amigos pará pará qué qué viniste a buscar no hay vestidor acá dentro gobir y que hay acá puedo robar algo digo puedo echar un vistazo esta es tu casa no 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 si esta es mi casa ah pero vos andas a pie eh yo pensé que era re cartonera reina pero no tengo que abrir esto pará y yo que pensé que juntabas cartón que sep�ls ven la mesa de pool y esto va a estar abierto esto va a estar abierto esto va a estar abierto señorita me gusta que esté abierto esto te veo una máscara si ya se hasta tengo un bolso y todo porque me quería poner los lentes y me tiraste bueno yo quise hacer lo mismo porque me tiraron el sombrero y me tiraron el opa te quedaste medio en bola ahora che es posta que vive acá vos mira vos guacha mira vos como crecen los chicos uy no hay algo algo como para mi pero me lo sacaron me lo sacaron no te la puedo creer no te la puedo creer reina y acá que hay no tenés un cuarto de sábado masoquismo esta es la bodega boludo ah la de diego de la vega claro veníamos para arriba tengo que encontrar un médico si me puedo ayudar y donde se coge acá en cualquier parte de la casa que esté abierta che esto podemos coger ahí coger con alguien más conmigo no bueno ahora decí eso y después ay eddie rompeme el ojete eddie dale dale que estoy río borracha eddie no porque no te acordás porque estabas toda borracha estabas toda borracha dale eddie hacerme cagar camuflado eddie eddie para todo eso es tuyo eddie ahhh � bitches uuuuuuuuuu ahhh te voy a invocar alegre la caja abierta que es la entrada en la casa ven mother ay amigos que fantasma de mierda que es el teddy el video grabando en mi cama Tepi ¿Qué hace Chris Morena? No, Christopher Lincoln ¿Qué haces, Alchipapa McLean? ¿Qué haces, Eddie Murphy? Eh, me gustan tus zapatillas, Sophie Gracias, me gustan tuyas Son muy sofisticadas No, bueno Decime, Roque Escuchame Gracias Nooo No me la conté Tu mujer, yo le rompo la espalda Le arranco la ñema Ella me abraza, yo no sé lo que yo digo Oh, mirate Pinto cipher No 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 me sale mucho esto de la rinita, viste, pero bueno, yo soy mecánico nomás, uuuuuh Che igual gente, sabe que me parece que ustedes lo escuchan con delay Me parece que ustedes lo escuchan con delay boludo, entonces después yo veo los clips Y parece como que no le pego al tiempo, pero en realidad le estoy pegando re piola No se permite tantos flores Esperen, esperen que acá está mi compañero, eh, el simionero, como está simionero El simionero, eh, abran paso, le presento al simionero muchacho Muchacho, corre, corre Aléjense un poco, aléjense un poco, se tiene que escuchar simionero, eh Corranse, hey amigo, este es el misio de verdad, eh Amigo, el pelado con barra y chaleco